La asamblea gasta decenas de miles de miles de dólares en remodelaciones de oficinas cada tres años, me consta. Estas imágenes reflejan un verdadero proceso de transición. Y este era el escenario en el octavo nivel, donde se ubica la presidencia, sin teléfonos ni computadoras. Porque el diputado se va y arranca y se lleva todo y deja pelados, así como está ahorita prácticamente en la presidencia no hay una tan sola computadora. Y yo estoy pidiendo primero a la sección de inventario que me venga a decir qué era lo que pertenecía a la presidencia y qué era lo que pertenecía al grupo parlamentario de quien dejó la presidencia. Porque lo poco que hay aquí es lo que yo estoy trayendo de mi oficina de allá abajo. Y sobre este tema se refirió el ex administrador de presidencia. El presidente expresaba que no hay ninguna computadora, por ejemplo, hoy en su oficina. Claro, claro, porque él tiene que llevar las de él. Eso es lo que no le han explicado a él. O si él quiere tener nuevos equipos, va a tener que pedir nuevos equipos. Pero el expresidente gallego tenía su equipo y como él responde, él se lo lleva para su oficina. Electa la junta directiva. Han pasado 24 horas de la juramentación de los diputados periodo 2018-2021 y toda una mudanza se vivió en las oficinas de la Asamblea Legislativa. Es importante que la sección aquí de inventario se active, pero así, y eso es lo que voy a pedir. Estoy haciendo un cronograma de reuniones con el jefe de seguridad, con el jefe de sistemas videovigilancia, con el jefe financiero, con el jefe de los medios legislativos, con el jefe de recursos humanos, con todos. Pareciera que algunos madrugaron para apartar su puesto. Improvisados carteles sobre servilletas dejaban claro quién será el nuevo inquilino. Y es en todas las oficinas, no es solamente en presidencia. En su cuenta de Twitter, Guillermo Gallegos expresó, El mobiliario y equipo asignado a presidencia se entregó y fue recibido por activo fijo de la Asamblea. El equipo y mobiliario asignado a mi persona y demás empleados está inventariado, asignado a cada uno de ellos. Aquí dejo el documento que lo comprueba. Pero nos decía que, por ejemplo, el expresidente Gallegos aún no tiene oficina. Ahorita sí, agarramos la cuarta. Allí encontramos, no la de los vicepresidentes porque está lleno y no nos hemos quejado. Él tiene un lugar en la séptima porque el vicepresidente, no, no dijo nada. ¿Y el independiente dicen que tampoco tiene oficina? Tampoco tiene oficina, ni tiene tampoco el CD también. ¿No tiene? No. En el protocolo de entendimiento se estableció que la presidencia será compartida. Los primeros 18 meses estará a cargo de ARENA y posteriormente el Partido de Concertación Nacional. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero, Sara Méndez. Gracias. 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 Gracias.